13 horas 9 minutos, quédate con nosotros, se vienen las noticias. Bueno y le vamos a dar la bienvenida a él también que está en su casa, el señor Diego Álvarez, ¿cómo está? ¿Cómo andás Agustina? ¿Cómo te va? Acá estamos, de entre casa, acá en casa con Blas, con Malena, que están acá ya almorzando, Fernanda está trabajando todavía, así que bueno, saludo a Roberto Acosta y a Leán Tenenbaum, allí en la parte técnica, ¿me ven bien ahí? ¿Salgo bien o no? Muy bien, muy bien. ¿Tocó clases presenciales esta semana los chicos o tuvieron que trabajar en casa, estudiar en casa? Bueno, claro, no, Malena sí, Malena tiene clase presencial, Blas creo que tiene contraturno, viste que ya Blas está más grande y bueno, ahí en la secundaria se van manejando distinto, pero Blas, Malena sí tiene cada clase presencial esta semana, así que bueno, en cada casa se complica un poquito. Pero bueno, nosotros con el protocolo, ¿no? Siguiendo esta situación de cuidarnos, de la prevención, que a pesar de que se ha empezado la vacunación contra el COVID, hay que cuidarse más que nunca. ¿Tenemos datos para comenzar? Exactamente, Diego, vamos a empezar con eso. Bueno, allí están los datos provinciales, estos son los últimos datos correspondientes al día 13 de marzo, el día sábado 13, donde se registraron en total en la provincia de Entre Ríos 151 nuevos casos de coronavirus. Allí están en pantalla todos departamento por departamento, pero bueno, queríamos destacar esto y el departamento uruguay con 6 casos, 1 en Basavilbaso y 5 aquí en la ciudad de Concepción del Uruguay. Y vamos a ver qué pasó en el ámbito local. Bueno, al 14 de marzo hubo un total de 64 pacientes con la enfermedad activa en Concepción del Uruguay, 64 personas. Hay 6 internados en el hospital Justo José de Urquiza, 2 en terapia intensiva y 4 en sala COVID. Estos son los datos que nos brindó el doctor Pablo Lombardi. Muy bien, y Diego, tenías información respecto de la vacunación del coronavirus. Sí, con respecto a esto, Lombardi nos informó que entre martes y miércoles se va a vacunar en el CEP, número 3, a los mayores de 70, según el programa, cronograma que se viene desarrollando. Hay muchas preguntas con respecto a esto, porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo hago yo para ir hasta allá a vacunarme? Por ahí me quedaba más cerca un centro de salud, etcétera. Bueno, no tenemos mayores datos con respecto a cómo se va a implementar esto, cómo va a ser el protocolo para lo que tiene que ver con el acceso de las personas al centro de educación física. Son adultos mayores, creo que van por entre 80 y 90 años, más o menos, las edades para estos momentos, ya que es gente adulta realmente, y que tendrá que acercarse al centro de educación física entre martes y miércoles, según cómo lo hayan contactado. Por eso reitero, son muchas preguntas. Ayer Bordet informaba que habían llegado 12.000 nuevas dosis a la provincia de Entre Ríos de la vacuna rusa, esta vacuna que es la que se está utilizando para vacunar a mayores de 70 años. Con respecto al tema de la vacuna china, bueno, ustedes recuerdan que está recomendada para menores de 60 y con ella se está vacunando a policía, a docentes, etcétera, bomberos voluntarios también. Pero bien, no me quiero desviar de esta información, se van a vacunar entre martes y miércoles 800 personas, 800 adultos mayores, y el operativo se va a centrar en el CEP número 3, según la información que nos ha proporcionado el doctor Pablo Lombardi. Bueno, vamos a continuar con esta noticia. Esto circuló y se hizo polémico el fin de semana, y tiene que ver con un caso en el Colegio Don Bosco. Un docente de una cátedra dio a los alumnos, al comienzo de este inicio del siglo lectivo 2021, un dossier donde se iban a trabajar, o donde iban a estar allí todos, la currícula, digamos, para todo el año. Y llamó la atención, en las últimas páginas, dentro de los últimos temas que se iban a tocar, esto que vemos acá, estas imágenes que fueron las que circularon. Con textos claramente homofóbicos y fuera de tiempo y de lugar, ya en la época en la cual vivimos. Por todo esto, por toda esta publicación, este texto que pretendía dar este docente, ciudadanos de la ciudad hicieron circular una carta, una carta para juntar adherentes o firmas y ser presentada a la directora de Mujeres, Géneros y Diversidad, la licenciada Ileana Fernández Escobar. Bueno, dentro de esta carta, estos ciudadanos vecinos de Concepción del Uruguay, se la van a presentar mañana, según nos dijeron, hablan de estas frases, quizás, consideradas como homofóbicas. Se considera la homosexualidad como un desorden grave, como una tendencia desviada. Se intenta educar, bueno, esto es lo que dicen allí en este texto, que se intenta educar en contra del uso de anticonceptivos, de la masturbación, de relaciones sexuales prematrimoniales, entre otros aspectos, de la sexualidad humana. Es necesario aclarar que para un cristiano no se trata de cumplir la ley, sino de crear una actitud interna de pureza de corazón que sobrepasa toda ley. Y estas son algunas de las frases que este profesor escribió, o al menos era lo que pretendía dar en este año, en este ciclo lectivo. ¿Qué pasó con todo esto? Bueno, las autoridades del Colegio Don Bosco tomaron cartas en el asunto, cuando se enteraron de todo lo que estaba ocurriendo, y pidieron la renuncia de este docente que finalmente ya renunció al colegio y quedó desvinculado de la institución. Nosotros hoy estuvimos hablando con el padre Jorge Turnunt, quien es el director salesiano de la obra de Don Bosco. Sucedió, bueno, en la cátedra, en una de las cátedras del colegio, se ofreció un material, un dossier, donde el profesor a cargo plantea todos los temas que va a dar durante el año. Y entonces eso está ahí para que cada uno de los chicos lo retire. Y el tema puntualmente en cuestión es de la última parte del año, no es que el profesor comenzó brindando esta temática, sino que, bueno, es parte de la currícula del proyecto que él tenía de programa y que estaba casi al final del año de la propuesta. Bueno, alguien subió a las redes, apareció esta hojita que habla de la anticoncepción, de las relaciones prematrimoniales, de la homosexualidad, con palabras y términos que, la verdad, ya están fuera de foco y que la nueva legislación ya desconoce completamente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso generó una revuelta bastante fuerte, sigue siendo. Por eso también el mismo día sábado sacamos un comunicado donde se reconocía que el texto era de la institución, de una cátedra, donde se iba a revisar la currícula de esa materia y donde se iba a hacer reconsiderar la propuesta del profesor a cargo. El profesor ya renunció, le hemos pedido la renuncia. El docente está, sí, reconoce su error en el planteo pedagógico y acepta el pedido que le hemos hecho desde la institución. Sin duda, es una situación bastante incómoda, pero son cosas que uno tiene que hacer, digamos, sí, porque corresponde hacerlas, digamos, ¿no? Claro, Cristina. El diseño de las currículas, ¿eso siempre va en manos de cada profesor? ¿Hay una bajada de línea, digamos, desde la institución? ¿Cómo se filtró todo esto? No, en la currícula están los programas. Entonces, dentro de los programas propios de cada asignatura, los profesores van armando de acuerdo a las posibilidades, también al grupo, cada grupo es distinto, de alumnos, se van haciendo adaptaciones. Bueno, entonces eso, recién le decía a su colega que vino antes, que, bueno, esto nos ayuda a nosotros a estar más atentos y cuidadosos en los contenidos que brindan las asignaturas, sobre todo estas que tienen que ver con la formación humana y con los contenidos de la educación sexual integral. Me parece que es una linda, dolorosa ocasión, pero linda, lindo para poder replantearnos como institución esto, cómo ir incorporando lo que la ley propone en cuanto a la educación sexual integral, las perspectivas, adecuándolas también a nuestra condición del colegio confesional, pero no desligándonos de lo que pide la ley, digamos. Entonces, en ese sentido me parece que es, si bien la ocasión no es la más favorable para que nos hagamos este planteo, me parece que es la ocasión justa para poder hacer ese trabajo. Bueno, ¿el resto de los profesores los acompañaron en esta edición? Sí, la verdad que los docentes también están preocupados, están doloridos por todo lo que pasa. Los padres, muchos también se han acercado a manifestar su solidaridad, otros se han acercado para manifestar su dolor por todo lo que sucedió. Entiendo que hay muchos que están enojados y eso también es respetable. Están en su derecho. Y bueno, ahí vamos, empezando esta mañana con la mejor cara que podemos, ¿no? Sí. Seguimos con la información. Dio inicio la actividad en el marco del primer juicio por jurados en nuestra ciudad. que, bueno, ya se están llevando a cabo en estos momentos la audiencia de selección de los jurados. Pero, bueno, contarles que el juicio comenzará mañana, 16 de marzo, y tiene que ver con un legajo caracturado como PEN sobre privación ilegítima de la libertad, abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual con acceso carnal agravado, amenazas o acciones, desobediencia, lesiones leves y violencia de género. Este es el primer juicio por jurado aquí en Concepción del Uruguay. Estuvimos hablando, tenemos la palabra del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones. Él es Fernando Martínez Uncal. Hoy, 15 de marzo de 2021, a partir de las 13 horas, se llevará a cabo en la Sala de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay audiencia de selección de jurados en el marco del legajo 1.443. En dicha audiencia se resolverá la conformación del jurado popular definitivo que conformarán 12 miembros titulares y 4 suplentes con paridad de sexos femenino y masculino. Se lleva a cabo en tandas de 12 personas y las partes podrán esgrimir las recusaciones con y sin causa admitidas por la ley. Una vez constituido el jurado definitivo, hoy mismo, al final del cierre de la jornada, se les tomará el compromiso, se les explicará la naturaleza de su función, sus deberes y responsabilidades y se resolverán inconvenientes prácticos, régimen de gastos y otras cuestiones administrativas. Quedando convocados para el juicio oral que se llevará a cabo o dará inicio el día martes 16 de marzo a las 8.30 horas. Dada las particularidades del caso, no se puede brindar los datos del imputado de víctima, ya que se trata de delitos contra identidad sexual y por ese mismo motivo el juicio se lleva a cabo sin público a puertas cerradas. se prevé que el mismo tenga duración de tres días en cuanto a la recepción de pruebas, es decir, los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 en horas de la mañana y un bloque de testigos también en horas de la tarde. Una vez finalizada la recepción de la prueba, el día viernes 19 las partes darán sus alegatos finales y manifestarán al jurado cuál es la pretensión que esgrimen respecto a la culpabilidad o no del imputado. El imputado llega a este juicio amparado bajo la presunción de inocencia que establece la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia y es cometido de los jurados populares declarar culpable o inocente de los cargos o los hechos que les atribuye a la Fiscalía. El jurado popular se podrá basar únicamente en la prueba que escuchó durante el debate. No otra información podrá utilizar para esa declaración de culpabilidad o no culpabilidad. bien, seguimos con la información estuvimos hablando con Francisco Savoy que es integrante de la Dirección de Salud Ambiental de la Municipalidad hizo la audiencia pública donde se presentó el proyecto de relleno sanitario del nuevo relleno sanitario para Concepción de Uruguay que estará ubicado también allí en la zona de Talinta. Bueno, Francisco nos da algunos detalles más con respecto a este proyecto. Proyecto de nuevo relleno sanitario y planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos para la ciudad. Eso se realizó el viernes 5 de marzo el último paso que contempla la ley en este caso la resolución de la Secretaría de la Provincia de Entre Ríos que es un paso previo para poder realizar cualquier obra de esta envergadura. Una vez pasada la audiencia pública ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Mirá, nosotros tenemos sí, en un punto ya está aprobado tenemos una resolución de la Secretaría de la Provincia en donde nos dice que técnicamente el proyecto sería apto y bueno, esa resolución después se tiene que transformar en un certificado pero digamos la resolución nos da el visto bueno respecto al proyecto y a su estudio de impacto ambiental. Contame cuál es la idea yo sé que el terreno que se está ofreciendo está ahí muy cerquita del actual basural ¿es así? Sí, el terreno ya se compró un terreno yo creo que fue en el mes de agosto para eso se hizo primero un estudio de prefectibilidad que aprobó la AES en el estudio de suelo todo lo que está contemplado en este tipo de proyectos ellos se hizo una presentación a la Secretaría de Ambiente de la Provincia que dio el visto bueno respecto al terreno y bueno después el Consejo Deliberante aprobó la compra y se compró el terreno que queda pegado digamos al actual sitio de exposiciones pegado hacia el sur el proyecto global contempla justamente tres módulos grandes bastante grandes para depositar allí los residuos una planta de clasificación bueno tiene una estructura también de dos naves industriales y una planta de residuos verdes yo estimo que lo estamos justamente ahora avanzando en los pliegos de la licitación pero por los próximos años con un módulo operativo ya eso tiene una vida útil de algunos años y trataremos de construir en paralelo la planta de clasificación para que se puedan justamente empezar no solo a imponer allí los residuos sino los que ya pueden ser recuperados que se clasifiquen en la planta usted con todo esto viene en medio de contrarreloj digo porque ya el actual vertedero está para clausurar ya está saturado exactamente no está saturado pero digamos tenemos que hacer la obra rápido porque no tenemos mucho más tiempo en el actual en el actual sitio si bien quedan quedan unos meses o unos buenos meses todo depende también como lo como lo podamos operar pero sí la verdad que tenemos que empezar la obra lo más rápido posible bien Francisco seguramente sabés digo hay algunos ambientalistas que no están muy conformes con el proyecto no sé si te han hecho llegar su inquietud al respecto sí 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 de hecho ellos fueron a la audiencia pública y ellos también lo que planteaban es que bueno planteaban básicamente impugnar la audiencia pública porque entendían que no se había comunicado bueno que no se había comunicado como ellos pensaban que se tenía 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 en ese sentido estamos por algo no suspendimos la audiencia cumplimos con todos los pasos que marca la normativa y así lo dejamos digamos también el expediente de la Secretaría de la Provincia donde consta de de bueno de todo el mecanismo cómo se hizo la difusión después obviamente hay medios que reprodujeron la información y medios que no pero aparte que a nosotros nos toca desde el punto de vista legal estamos seguros de haberla cumplido respecto al proyecto yo no creo que planteen muchas dudas de hecho nos salieron tantas dudas técnicas que las deben tener y una o dos fueron manifestadas pero a lo que voy es que la cuestión más de esta persona que mencionaba era referida al proceso de la audiencia pública si bien dos particularmente dos personas manifestaron dudas técnicas que nosotros entendemos que no que bueno que no las compartimos en un punto y otra sí el proyecto fue llevado adelante el proyecto ejecutivo lo hizo básicamente para personal de la dirección salud ambiental pero con el INTI que puso a disposición profesionales de Córdoba y de Santa Fe en ese sentido el proyecto trabajaron muchos profesionales y el estudio de impacto ambiental lo hizo la Facultad de Ciencia de la Salud de la UNAR tratamos de tomar todos los recaudos y también de contratar desde el municipio a las instituciones más idóneas para hacerlo y que tenemos la suerte de que de que estar en la ciudad también con respecto a este punto que marcaba Francisco Savoy esta disconformidad de algunos ambientalistas claramente entrevistamos a ellos en este caso en esta primera parte a Daniel Ballester que nos explica por qué ellos solicitaban que sea impugnada o suspendida esta audiencia pública el viernes estuvimos a las 4 de la tarde en el salón del consejo deliberante donde se dio lugar a la audiencia pública nosotros el día anterior hicimos un pedido expreso a la dirección de salud y ambiente por el tema de que se haga una prórroga para qué para poder convocar a los medios que hubiesen tenido que estar presentes y no fueron convocados y al ciudadano en común que no se hizo ni siquiera con los concejales se fue formal de decir bueno enviamos una nota invitándolo a los concejales ¿ustedes cómo se enteran? nosotros nos enteramos a través de la web o sea online pero siendo organizaciones ambientales con tantos años la asamblea tiene más de 15 hubiese tenido que hacer una notita la secretaria no hace falta que lo haga ningún funcionario si bien está ocupado que lo haga la secretaria eso no ocurrió digamos que la audiencia pública sirve para esto para presentar el proyecto y debatirlo tal cual tal cual nosotros hicimos varias preguntas y varias de ellas quedaron prácticamente sin respuesta el hecho de que no tenga presupuesto un proyecto tan ambicioso que así lo denominamos un proyecto tan ambicioso y es medio como que estamos haciendo promesas o castillos en el aire ¿cómo que no tiene presupuesto? no tiene presupuesto o sea está el proyecto pero sin presupuesto esa es una de las falencias que nosotros la encontramos después hay otras tantas por ejemplo el relevamiento que de eso ya va a hablar mucho Mariano que es el vecino inmediato y perjudicado enormemente desde el punto de vista económico porque ha perdido valor todos sus campos sus propiedades su producción demás corren riesgo así que bueno estamos preocupados por el tema de siempre y hace muchos años hace dos años y medio que la asamblea ambiental presentó una denuncia penal formal en tribunales esto hasta ahora del viejo basurado no ha tenido respuesta no me quiero imaginar lo del nuevo basural sin presupuesto y sin todo el relevamiento que hubiese tenido que tener y las invitaciones que hubiesen tenido que estar y demás Mariano bueno vos ya hace años que venís luchando con el tema basural este nuevo basural va a estar pegadito al actual si el terreno es lindero al actual este está en la zona alta del terreno el otro es más la primer celda estaba en una zona totalmente inundable que ante la menor subida o lluvia se nos inundaba la primer celda que teníamos bueno hay imágenes desde el 2009 que estamos con esta problemática después se siguieron haciendo celda pero con un estudio de impacto ambiental rechazado por la provincia muchas veces se prometió y se labraron Rafa en ese momento que bueno que prometía que al culminar la celda se iba a ser cerrada y siempre se fueron estirando se fueron elevando se fueron ampliando se fueron dando plazo se fue sancionando al municipio relativamente pero siempre se siguió operando sin cumplir con nada de la operatoria el tratamiento de elixiridad o de gases ahora este nuevo terreno entonces tendría el aspecto positivo de que está en un sector un poco más alto si esa es la parte positiva hay un estudio de prefectibilidad que lo aprueba en principio la provincia pero yo he redactado un acta completa con todas las falencias y faltas que tenía que tenía el estudio previo a hacerse la audiencia pública que también pido la impugnación por todos estos motivos que detallo en el acta el que tuve oportunidad de expresar verbalmente es el que el que vi más relevante que es la falta de en el estudio de impacto solamente hay determinadas cuatro viviendas y dos granjas en el área inmediata que son los 100 metros próximos al proyecto yo les informé de nueve viviendas más y otras cinco que están a los 1100 1200 metros y dos granjas que tampoco estaban registradas o sea ellos solamente encontraron cuatro viviendas y dos granjas cuando en realidad en el total si sumamos todas son 20 si sumamos granjas y las viviendas no ubicadas más la que ellos encontraron son 20 viviendas en el radio inmediato que no fueron consideradas en este estudio este es uno de los puntos principales que bueno detallamos en el acta previa y que pedíamos la impugnación por este motivo por eso lo que nos parece muy extraño las declaraciones del intendente que él afirma que estaba todo 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 y que estábamos todos aprobando bueno la palabra no hasta aquí de Daniel Ballester de Mariano Arviza ambientalista que siempre han estado allí detrás de lo que tiene que ver con el tratamiento de la basura la intención claramente de ellos es que las cosas se hagan bien creemos que este caso si se está trabajando seriamente para poder tener finalmente en nuestra ciudad y en nuestra zona un relleno sanitario o un basural mejor que la verdad que el tratamiento de la basura es algo que viene muy postergado en toda la provincia de Entre Ríos son muy pocos los casos que pueden ser realmente ejemplo vamos a la segunda parte de la entrevista con Francisco Saboy es un proyecto muy importante con muchas aristas también desde lo técnico o sea un relleno sanitario en principio es un proyecto ingenieril después tiene toda una cuestión de gestión obviamente pero es un proyecto importante y por eso tampoco quisimos hacerlo solo y más que el tiempo apremia como vos decís tratamos de hacer un proyecto acorde a las necesidades actuales que obviamente también eso va a llevar otro tipo de operación y otro tipo de necesidades de gestión entendemos que es bueno que no haya muchas críticas digamos igualmente estábamos seguros de lo que estábamos haciendo y bueno ahora queda por ahí la parte más difícil que es realmente ejecutarlo o sea el proyecto ya está pero bueno estamos digamos en ese sentido entendemos que venimos bien con los pasos y respetando los tiempos también y las formas ¿ustedes tienen un objetivo en fecha digo para habilitarlo para que ya se concrete internamente o quizás decir bueno yo me gustaría que ya a mediados de año esto funcione o no si fuera a mediados de año sería pero no no va a ser a mediados de año es muy difícil que llegue nosotros como objetivo obviamente tenemos que tratar de estar ahí antes de un año un año y unos meses pero bueno hay cuestiones también que son muy específicas respecto a los materiales por ejemplo hay momentos que hay faltantes de algunos metales por eso queremos hacerlo con tiempo lo mismo que la membrana nosotros vamos a colocar una membrana en el fondo digo que es lo que impide que se filtren los líquidos que producen los residuos al fondo que va a tener el doble del espesor de la actual va a ser sellada con termofusión que es una técnica que digamos hay pocos proveedores en el país entonces entendemos que todas esas cuestiones pueden llegar a demorar un poco todo ojalá podamos estar este año antes del fin de año con la obra ya casi terminada para poder empezar pero bueno no quiero digamos aventurar un pronóstico porque es difícil por lo pronto seguir avanzando en lo que tiene que ver con la separación en origen en los barrios ¿no? exacto eso es lo más importante gracias también por preguntarlo el lunes que viene comienzan de nuevo los promotores ambientales a salir a los mismos barrios para tratar de bueno de levantar los reclamos que también entendemos que hay varios para tratar de mejorar el sistema y sí con el compromiso antes del fin de año sumar algún circuito más de recolección de hecho al final eso es lo que nos va a dar un relleno sanitario por mucho tiempo en lo que nosotros nos planteamos es si hacemos una buena separación en origen este terreno que se compró debería durar unos 18 o 20 años es el cálculo con la vida útil siempre y cuando digamos podamos hacer una buena recolección en origen una separación en origen mejor dicho bueno esto es súper importante y se está trabajando en este proyecto de separación diferenciada de residuos es una cuestión cultural y educativa tenemos que aprender a hacerlo y bueno sobre todo los barrios donde ya se está haciendo de esta manera ¿no? en algún momento toda la ciudad seguramente ya va a tener este sistema diferente de recolección vamos a ir a la segunda parte de la nota con Mariano Arbiza y los ambientalistas respecto de este tema lo que se se habló en la audiencia pública lo que firmamos es que estuvimos presentes no es que todos firmamos en la audiencia porque estábamos de acuerdo firmamos por estar presentes no fue como expresó él y expresó también que estaban todos los concejales cuando solamente bueno ahora no enteramos que había tres pero pensé que había una que estaban todas las instituciones que estaban todas a favor todas las agrupaciones ambientales que había en el lugar no estábamos de acuerdo por todas estas cosas que había redactado yo y la presentación de la asamblea todo demuestra que no está todo 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 como él dice así que ustedes lo que pretenden es que no se siga avanzando en este proyecto no es que estamos oponiéndonos al proyecto queremos que se cumplan todos los pasos como corresponde como marcan las leyes como marcan todos los decretos es lo que exigimos porque realmente tenemos la experiencia de 12 años que no se ha cumplido absolutamente con nada que creo que es más que suficiente las denuncias penales que tenemos los juicios todo lo que la Secretaría de la Provincia constató en sus inspecciones hay más de 2.500 fojas en donde nosotros presentamos y la provincia confirma nuestras denuncias de los incumplimientos Verónica recién hablábamos fuera de micrófono lo importante es que el ciudadano participe de estas audiencias públicas claro porque éramos tres ambientalistas digamos y entonces y ningún vecino que todos podemos participar en estas audiencias que es importante porque es nuestro futuro es nuestra plata porque es lo que pagamos de impuestos así que yo creo que más personas deben participar en estas cosas y así exigirle a nuestros gobernantes que hagan las cosas como deben hacer nada más las leyes ambientales están o sea está todo para que se haga y otra pregunta que tenemos es que le hicimos y dijeron que no correspondía en ese momento hacerla es que va a pasar con las celdas abiertas del basural del actual basural del actual basural porque hay celdas abiertas y los licidiados están yendo al arroyo de la China y de ahí al río Uruguay desde ahí nuestra participación usted en tu caso que está en esta ONG que protege el río Uruguay claro por eso desde ahí nosotros también el apoyo porque es toda contaminación nos apoyamos entre todos pero creo que es muy importante que la ciudadanía se exprese y vea qué pasa con nuestra propia contaminación que estamos generando me parece eso en los procedimientos previos hay 15 días donde ellos exponen por un lado de qué se trata cuál es la temática concretamente hasta con los puntos técnicos profesionales y uno tenía la posibilidad de acceder ahora quién accede a un mamotreto de 500 páginas en dos o tres días como nos tocó hacer a nosotros porque nos enteramos tarde no fuimos invitados formalmente y tuvimos que salir y dentro de eso hay un libro de actas a disposición de quién de los que vayan y lean y vayan sacando datos concretos y aportes que se puedan realizar o crítica que se puedan hacer yo fui el último de los compañeros los dos compañeros que me precedieron a la palabra lo hicieron formalmente Mariano tuvo mucha escritura porque él es el vecino uno de los vecinos más afectados pero yo siendo el último le pongo este libro de actas deja entrever la poca relevancia que se le ha dado un tema tan importante solo cuatro militantes ambientales se han hecho presente el libro de actas tenía más de 200 hojas ¿cuántas hojas se escribieron entre los tres y cuatro? seis está a la vista de que la convocatoria no tuvo éxito los mensajes de whatsapp enviados al 3442-6299-24 en 33 del oeste norte y posadas se están pidiendo mejoras en el alumbrado público ¿sí? 33 del oeste norte y posadas aquí nos vemos en el norte y nos vemos en el norte Bueno, en un ratito seguimos con más noticias de WhatsApp. Saludamos a Amalia Santange, lo ven que nos mira siempre, nos dijo hoy, así que le mandamos un beso enorme. Y nos vamos a ir a la pausa, pero conociendo las últimas novedades en el mundo del automovilismo de la mano de Carburano. En el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires se llevó a cabo la fecha de apertura del Super TC2000, una carrera que no fue para nada emotiva, no fue entretenida, diría que fue de las más aburridas que hemos visto en los últimos tiempos del Super TC2000, que había arrancado con mucho entusiasmo porque a partir de esta fecha se incorporaba el sistema de Push to Pass. Pero hubo alguien que fue contundente con su Renault Fluence, me refiero a Lionel Parnia, e hizo que las cosas cambiaran radicalmente. Nadie pudo con Parnia, que había perdido la carrera clasificatoria el día sábado en manos de Matías Rossi, la había perdido en el momento de la largada, pero como hablábamos con él, siempre hay revancha. Y esa revancha apareció el día domingo para el piloto de Tandil, que largó desde la segunda posición, adelante largaba Matías Rossi, y rápidamente en los primeros metros Parnia volvió a poner las cosas en condiciones, le ganó la partida al piloto de Toyota y a partir de ese momento manejó la competencia a voluntad. La carrera la ganó Lionel Parnia, en el segundo lugar terminó Matías Leonardo Rossi, y en la tercera posición, completando el podio del Super TC2000 en Buenos Aires, terminó Julián Santero. Una vez finalizada la competencia y luego del festejo, esto decía el ganador de la competencia, Lionel Parnia. Hoy tuvimos la revancha, la largada, y nos salió bien, así que contento por eso. Largar de parado es muy diferente a la larga de movimiento, y lo pude hacer muy bien, así que muy feliz. Entiendo que gran parte de la carrera fue interpretar lo que podía llegar a ser Matías con la experiencia que tiene, y lo neutralicé bien, pero sin duda que tener un auto con buen potencial le ayuda muchísimo. Ahora entiendo que hay que hacer algunos ajustes con el push to pass para que entregue el espectáculo que necesitamos. Luego de escuchar a Lionel Parnia, el ganador del Super TC2000 con Renault, tenemos que hablar de la marca francesa que también se llevó una alegría en el inicio del campeonato del TC2000, donde el jovencito de 16 años, Jorgito Barrio, que viene de ser campeón de la temporada 2020 de la Fórmula Renault, se quedó con la primera fecha del TC2000. Y esto nos decía el piloto de la costa argentina. Hoy largando de la pole tuve una mala largada, pero al fin y al cabo pude aguantar la primera posición, que creo que eso fue lo clave. Y de ahí, bueno, administrar un poco, la realidad es que Tomás por momentos me hizo tirar de todo, y por momentos pude guardar un poco el auto, pero siempre fui cerca del límite, ¿no? Así que fue una carrera capaz que aburrida para el espectador, pero para mí fue siempre yendo al límite, exigiendo el auto, y bueno, eso hizo que sobre el final me costara un poquito más. Luego de haber escuchado el ganador del TC2000, Jorgito Barrio, tenemos que decir que ambas categorías, SuperTC2000 y TC2000, se estarán presentando dentro de una semana en este escenario del Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, pero utilizando el circuito número 9. Desde el Autódromo Porteño, carburando para Somos, informó Mauricio Mancillo. El Dengue se combate con tus acciones. Reemplaza el agua por arena en los floreros. Limpia las rejillas y desagües. Da vuelta los baldes y botellas. Limpia los bebederos de animales. Tapá los recipientes que usás para almacenar agua. Aprovecha a descacharrizar en los containers que dispone el municipio. Si tenés dudas, comunicate a la línea Dengue. 155-01-599. Destacados de la semana. Entre Ríos vuelve a obtener la máxima calificación en transparencia sobre el uso de fondos públicos. La provincia obtuvo los 10 puntos totales del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. El Gobierno Provincial avanza en la inmunización de grupos objetivo. En el marco del Plan Rector de Vacunación, se lleva adelante en forma simultánea y en toda la provincia la inmunización a docentes de educación especial, adultos mayores, bomberos y fuerzas de seguridad. Nación y provincia van a recuperar el Palacio San José como espacio histórico, cultural y turístico. El Gobernador Gustavo Bordet, junto al Ministro de Cultura de la Nación, firmaron el convenio marco para la puesta en valor del Monumento Nacional. El acuerdo incluirá estudios, tareas de conservación, ampliación, equipamiento y modernización del edificio. Muy contento porque esperábamos desde hace mucho tiempo, este momento, los centrorrianos para preservar nuestra identidad cultural. Gobierno de Entre Ríos Desde Fivertel informamos a los clientes de los barrios San Isidro, 2 de Abril, Santa Teresita, Congreso de Oriente, Villa Sol, Villa Las Lomas Norte, 150 Viviendas, San Vicente, que contamos con la posibilidad de pasar su servicio de internet a fiebra óptica con velocidades superiores a los 100 megas y la posibilidad de contratar el servicio Flow. Los interesados pueden concurrir a la oficina en calle Posadas, esquina 25 de Mayo, de 8 a 15.30 horas. En marzo tenés la promo Inicio de Clases. El futuro es incierto, pero se puede planificar. En Prevención Retiro de Sancor Seguros te invitamos a planificar juntos tu retiro con planes flexibles que se adaptan a vos. Conoce más en prevencionretiro.com.ar Hoy más que nunca, prevé tu futuro con Prevención Retiro de Sancor Seguros. Ese viaje que vas a hacer con amigos, ese reencuentro familiar que estás planeando, ese abrazo que vas a dar, eso que estás haciendo es planificar tu futuro. Ahora, planifiquemos juntos tu retiro con nuestros planes flexibles que se adaptan a vos. Entra en prevencionretiro.com.ar y conoce más. Hoy más que nunca, prevé tu futuro. Ahora. Prevención Retiro. Bueno, muy bien, y continuamos en Somos Noticias. Hoy, cuando empezamos, les contaba que es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Por eso, esta mañana fuimos a la Oficina Local de Defensa del Consumidor y hablamos con el director, Juan Pablo Romero Ceoane, de por qué es este día, cómo funciona la Oficina Local y cómo hay que hacer para hacer los reclamas. Sí, nosotros, este, como todos los 15 de marzo, celebramos el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Esto, en realidad, refiere a que en el discurso de apertura de sesiones de Kennedy en el año 62, habla de los consumidores como un grupo mayoritario que, al no estar organizado, no tenían a veces la representación que tenía que tener ni la fuerza que tenía que tener y de esta manera, obviamente, formaban parte de todo lo que es el sistema productivo y toda la cuestión económica. Naciones Unidas, después, declara este día como el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y nosotros, acá, en la Oficina de Defensa del Consumidor de Concepción del Uruguay, siempre destacamos este día como un día de reflexión y de asesoramiento de educación al consumidor. La realidad es que para los consumidores es fundamental la educación. El artículo 4º de la Ley 24.240, que es la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, estipula cuáles son los derechos del consumidor en cuanto a la información. Es decir, todo proveedor, en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, debe brindar ante el consumidor información cierta, clara y detallada de todos los bienes o servicios que comercializa. Debemos destacar, y es importante saber que nosotros actuamos, o se está hablando de derechos del consumo o derechos del consumidor, cuando hablamos de relaciones de consumo. Una relación de consumo es el vínculo jurídico entre un consumidor, que es todo destinatario final de bienes o servicios, y el proveedor, que es cualquiera que esté dentro de la cadena de comercialización, vendedor, proveedor, fabricante, importador, cualquiera de estos, son solidariamente responsables ante el consumidor en una relación que no es igualitaria, sino que el consumidor tiene principios protectorios por ser la parte más débil de esta relación. ¿La persona que tenga un reclamo tiene que tener un asesor legal o puede venir directamente acá? No, nosotros brindamos un servicio que es gratuito, puede venir, nosotros estamos para asesorarlo justamente y de esa manera achicar la diferencia que hay entre cualquier vecino y una empresa que tiene un staff de abogados o un staff de legales que los asesora. No es necesario venir con un patrocinio letrado, como te decía, para eso estamos nosotros. Sí es importante decir que nosotros somos la última instancia en un problema, que siempre hay que notificar previo a la empresa que se tiene ese problema. ¿Y en qué sentido? Cuando uno tiene un problema tiene que notificar o hacer el reclamo previo ante la empresa y es importante pedir el número de reclamo, quién lo atendió y a qué hora y de esa manera nos da herramientas después en caso de no solucionarlo, a nosotros de tener una constancia de que ese reclamo se hizo previamente a la empresa y de que no se dio una respuesta o se dio una respuesta que no es satisfactoria. Seguimos con la información. Bueno, con respecto al tema vacunación, ayer el gobernador de la provincia, Gustavo Bordén, en su cuenta de Twitter, publicó el siguiente video con información sobre cómo viene reciéndose el operativo de vacunación en la provincia de Entre Ríos. Vamos a ir viéndolo. Ahí está, en plan de vacunación contra el COVID-19. Más de 10.100 dosis de la vacuna contra el COVID-19 se aplicaron durante la última semana, dice el informe. También dice a la fecha, la provincia recibió 101.450 dosis entre el primer y el segundo componente. Otro dato, desde el inicio del plan de vacunación se han aplicado más de 52.000 dosis entre ambos componentes. Las vacunas se distribuyen de forma progresiva y escalonada en los 17 departamentos en función de la densidad poblacional. Grupo objetivo vacunado, personal de salud, residentes en instituciones geriátricas y o gerontológicas, establecimientos de salud mental, adultos mayores de 70 años, fuerzas de seguridad, bomberos y docentes de educación especial. La vacunación se presenta como una herramienta más de prevención, por lo que resulta esencial que la población siga aplicando las medidas de autocuidado. Es el informe, este video, de la gobernación de la provincia de Entre Ríos. Tenemos más informes y mensajes de WhatsApp aquí en Lucilo López, 1539. También piden una farola, mejoras en el alumbrado público. Se perdió Nina, mire que linda la gatita, por zona del Club Itapé. Si alguien la vio, se puede comunicar al número que aparece en pantalla. Se perdió Nina, mire que linda la gatita, por zona del Club Itapé. De cuatro, sesenta y tres. Gracias por ver el video. Los Malvones 790, y sí, el reclamo también tiene que ver con la falta de alumbrado público allí en la zona, una zona que también se producen hechos de inseguridad, nos dicen los vecinos, Los Malvones 790. Los Malvones 790. También trataron de ayudar al remisero. Esto ocurrió esta mañana, 7 y media de la mañana, en la Autovía 14, donde lamentablemente falleció una beba de dos años. Fue, como reitero, a las 7 y media, en el kilómetro 146, a la altura de Colonia Uges, sentido de circulación sur-norte. Por motivo que se tratan de establecer un vehículo tipo pick-up, marca de Hyundai, modelo Tucson, titular del rodado, es un vecino de Villa Elisa. Este vehículo volcó sobre la banquina este. Llegó al lugar personal de la Dirección de Prevención Vial, bomberos voluntarios de Colón, y también personal de la subcomisaría de Uges. Se encontraron allí con el lamentable salto de una persona fallecida, una nena de dos años tan solo, de nacionalidad boliviana. Se destaca que en el vehículo se conducían 10 personas, todas ellas de origen boliviano. Según informó, recababa, según la información recabada, perdón, viajaban desde la ciudad de Hualeguaychú hacia San José, siendo este último su lugar de residencia. Se continúa con las diligencias de rigor. Se anuncia desde el área de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad la llegada, el próximo 24 de marzo, a 45 años del golpe cívico-militar de Víctor Heredia. Va a estar presente en el predio multi-eventos, cerrando lo que tiene que ver con el acto, con toda la actividad que se va a desarrollar ese día. Hay todo un protocolo, queremos informar, son entradas limitadas, se van a colocar sillas, las entradas están a cargo de la Dirección de Derechos Humanos. Todavía no hay un número de qué cantidad de público podrá hacerse presente en el predio multi-eventos el 24 de marzo. Pero bueno, una actividad que ya se está promocionando, que se está informando por parte de la municipalidad. Bueno, nos quedó mucha, mucha información, pero lamentablemente tenemos que ir cerrando esta edición de Somos Noticias. Hoy se inauguró la Escuela Municipal de Artes y Oficios, allí estuvimos, así que mañana se los vamos a mostrar. Así que no se lo pierdan. Bueno, vamos a saludar a Diego, ¿estará ahí todavía? Sí, muy bien. Él no se va. Sí, acá ando, acá ando todavía. No, no, ya está. Sí, bueno. Saludos para todos. Nos reencontramos mañana a la hora 13. Muchas gracias, que tengan una gran jornada. Chau.